Hola, soy Sebastián, CEO de Critarteca Educación. En el 2015 tuve una experiencia muy enriquecedora en Nueva York, donde grandes líderes de negocios en unas tertulias nos hablaban de la importancia de tener un emprendimiento con impacto social. Y llegué a Colombia con un cambio en mentalidad completa. Volví a pensar, bueno, ¿qué puede tener un impacto? Y, claramente, después de mucha reflexión, introspección, dije la educación. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Carolina Bernal Villamarín. Soy docente del Colegio Enrique Olayarrera y soy directora de la Maestría en Educación Inclusiva Intercultural de la Universidad del Bosque. Lo que hacemos a través de semilleros de investigación escolar es crear recursos digitales y análogos para potenciar y estimular los sentidos de todos y todas. Cuando llegó a mi vida la experiencia de Critartec, de innovadores pedagógicos, me dio la oportunidad de seguir potenciando mi semillero de investigación y meterme mucho más en ese rol de ser prosumidora, productora y consumidora. Entonces, crear contenido, crear recursos. Y lo más genial de todo este proceso de innovadores pedagógicos fue el poder crear recursos desde la inclusión a través de las tecnologías emergentes. No hay necesidad de estar tan tensos. Ven Aleja. Todos los contenidos que hacemos desde la pertinencia, desde el enfoque STEAM, nos han permitido entender cómo conectar, cómo emocionar y cómo comunicarnos con los estudiantes de Latinoamérica. Estamos creando diferentes experiencias para que maestros de toda Latinoamérica sepan cómo transformar sus dinámicas de aula. El mundo ha cambiado bastante y lo que menos ha cambiado es la forma en que se educa. ¿Qué pasa cuando un maestro de hace 100 años llega hoy a un salón de clases? Bueno, pues está viendo lo mismo que veía un maestro dando una clase y los niños tomando apuntes. El curso de Educación Transmedia es un curso que busca darle las herramientas a los maestros para que entiendan cómo conectar con los estudiantes desde los medios que ya ellos utilizan. Estas herramientas y la tecnología y el acceso a Internet se convierten en una herramienta poderosa para poder estimular los sentidos y reconocer que todos aprendemos de formas diferentes, desde lo visual, desde lo auditivo, audiovisual o incluso kinestésico. La alfabetización digital desde una metodología pedagógica es vital para que construyamos estudiantes que realmente puedan generar un impacto en el mundo. Parte del reconocer la importancia de la tecnología como herramienta ha permitido que con mi equipo de estudiantes creemos recursos como una aplicación que reconoce la lengua de señas y la traduce al lenguaje verbal escrito. Como innovador pedagógica pude desarrollar un cuento multisensorial que se integraba a la lengua de señas colombiana a través de la realidad aumentada y el braille para un proceso de estimulación kinestésica. El acceso a través de Internet me ha permitido crear comunidad, crear red, articularme con docentes no solo de Colombia sino también de otros países. El Internet permite articulación, crecimiento y aprendizaje en red. Esa es la maravilla del Internet, la capacidad de transformarte. Esa es la maravilla del Internet. Esa es la maravilla de laragen. Gracias.